Ante el recorte que se avizora se ejecuta a distintos rubros en el presupuesto de egresos de la Federación 2019, empresarios michoacanos alzaron la voz para exigir a los diputados locales no los abandonen y etiqueten un recurso a favor de las Secretarías de Desarrollo Económico y Turismo, las cuales consideraron son los dos canales que han proyectado y sacado a flote a la entidad en los últimos dos años. La posibilidad de mayor desarrollo y que haya beneficios para todos los sectores de la sociedad, no nada más para el sector empresarial y aprovechar estos momentos de oportunidad que nosotros desde nuestra trinchera sentimos que Michoacán debe aprovechar y no interrumpir el ritmo de crecimiento. Agustín Arriega Díez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fue tajante al señalar que el presupuesto de egresos de la Federación 2019 deberá dar certeza a la clase trabajadora como la empresariado a fin de dar una buena estabilidad. El sector empresarial requiere de certidumbre para mantener las inversiones, es por ello que solicitamos, se consideren las condiciones en las que se desenvuelve el empresariado. Arriega Díez estuvo acompañado por diversos líderes empresariales y todos pidieron certidumbre para mantener las inversiones en la entidad y lanzaron un recordatorio al gobernador Silván Aurelios Conejo. Michoacán se ha desestigmatizado en el tema de la seguridad, ya que desafortunadamente este tema ha rebasado a todas las autoridades. Los empresarios recordaron que no todo en México es el tema social, donde se ha centrado el gobierno de la República, pues también hay personas que se mantienen de la construcción. Con imágenes de Ricardo Zarco, Felipe Bárcenas, Notivideo.